Si lo hicimos, podemos volver a pensar en Macro. Preguntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande, para vos y para los tuyos. Trabajando de sol a sol, pensá en Macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero lo voy a saludar a él, al queridísimo Julio Chiapeta. ¿Cómo estás, Julito? Hola, Ezequiel. Muy bien. Después de otro fin de cargado de polémicas y de informaciones de todo tipo. Absolutamente. En un ratito vamos a estar contigo hablando justamente de todas esas polémicas de acá y en el fútbol de distintas partes del mundo. Y lo voy a presentar... La semana más esperada del año, ¿no? Por supuesto. La de los intersonales, la de los clásicos. Totalmente. Se vienen todos los clásicos relacionados con el arbitraje que le va a tocar a cada uno después de lo que pasó este fin de semana. Así que no se muevan de ahí que en un ratito vamos a estar hablando con Julio de lo que viene que es importante, bravo, aquello que nos gusta el fútbol, con mucha expectativa. Pero vamos a... De la mano del queridísimo Martín Papa, todos los resultados de las distintas disciplinas deportivas lo tenemos a él. Martincito, bienvenido a Sensaciones. ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel. Muy bien. Muchas gracias. Y con ganas de contar muchos resultados. Dale. Vamos entonces con toda la información. Dale. Dale. Bueno, arranquemos por el torneo que ya estábamos parpintando lo que va a ser la semana que viene. Bueno, antes, semana previa, tuvimos como tres fechas seguidas y dejó en esta última fecha muchos empates para lo grande, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Estaba viendo el resumen de los resultados y justamente me dio esa impresión, ¿no? La cantidad de empates que hubo en los distintos partidos de esta fecha. Tenés razón. Sí. Independiente 0-0 con Instituto, Banfield-River 1-1, Boca también 1-1 con Nanus. Sí. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Varios más, ¿no? Otra parte. Sí, verdad. Con lo que falta hoy, ¿no? Que faltan como seis partidos más. Nos queda para ver. Hoy, ahora, las cuatro, Platense-Unión. A la misma horario, también está jugando Sarmiento-Ubreverano. Bueno, más tarde es el turno de Colón contra Argentinos, seis y media. A la misma hora, Gober Cruz-Lacín y a la nueve, Atlético-Tucumán-Arsenal y Talleres-Barracas. Tal cual, como decías muy bien. A mí siempre me parece una locura. No sé si yo, porque ya soy un tipo grande, que me acostumbré a que los partidos siempre eran el fin de semana. Pero esto de un día lunes, siendo ahora, estamos en vivo, 16-0-9. Ya estén dos partidos jugando, Platense-Unión y Sarmiento-Belgrano. Después quedan 18-30 otros dos y 21 otros dos. Un día lunes. Por lo menos los dos primeros. La gente creo que trabaja para ir a ver Platense-Unión, para ir a ver Sarmiento-Belgrano. Después la gente para Colón-Argentinos-Unión empieza a 18-30. Uno tiene que arrajarse antes de cualquier trabajo o actividad que haga. Godoy cruza ahí en Mendoza con Racing, nada más y nada menos que con Racing. Por eso digo, la verdad que el fútbol argentino siempre es realmente una... te da sorpresas todas las semanas. Por lo que estoy viendo, es que la gente que trabaja en la Argentina, porque por lo menos en la carrera de Platense, no te digo que está llena, pero en un 80%. Sí, a veces en la imagen hablan, son más que mil palabras y es real lo que sigo. Por eso digo, yo evidentemente debo ser yo el viejo, el antiguo, que bueno, que el fútbol tiene que estar a todas horas, todos los días. Bueno, en la Argentina parece que es así. ¿Qué más, Martincito? Es un continuado, como cuando íbamos al cine de chiquitos. Totalmente, continuado. Sí, verdad. ¿Qué más, Martín? También continuamos con el fútbol porque tuvimos acción también en Europa. El Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid, 3 a 1. También el partido de Barcelona, que lo dio vuelta, que ganó 3 a 2. Una brillante actuación del Liguo Martínez, que le tapó el gol a McAllister. Tremendo estuvo también el fútbol de afuera, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué suerte. Para aquellos que les gusta y se enganchan, porque a veces uno deja de hacer cosas para ver algunos partidos y terminan siendo un bodrio. Pero la verdad que está buenísimo encontrarnos con estos equipos tan, tan importantes y que puedan dar un buen espectáculo, ¿no? La verdad que, si no, es muy hermoso. Dicimos ver los partidos de afuera, son tan lindos. Sí, a veces no sé si son tan lindos. Por lo menos son muy diferentes a lo nuestro, ¿no? Yo siempre digo, si querés meter un contraste, mirate un partido de la Premier, del fútbol italiano, del fútbol español, inmediatamente metí un partido nuestro de nuestro campeonato y decís, ¿esto es otro deporte o es el mismo deporte? Porque realmente es impresionante las diferencias, ¿no? Pero cuál, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora me voy al mundo del rugby porque tenemos fútbol local y mundial también. Sí, rugby local y rugby, claro, estamos en pleno mundial. Un mundial que, claro, para la gente como que no se termina a veces de enganchar porque es zonas de cinco equipos con una fecha libre a cada uno. Argentina ya le tocó la fecha libre, por eso casi entre el primer partido y el segundo pasaron prácticamente casi catorce días. Así que por eso es un mundial que lleva su tiempo. Uno acostumbrado a veces el de fútbol, que está mucho más comprimido, este, digamos, lleva su tiempo. Ahora, contanos un poquito de lo que tiene que ver con el mundial, Martín. Vale, bueno, te cuento que los Pumas no vieron una linda alegría que le ganaron a Samoa 19 a 10. Sí, señor. Qué lindo, qué alegría. Sí, jugaron bastante nerviosos por momentos como que volvieron otra vez algunos errores que repitieron en su primer partido contra Inglaterra. Contra Inglaterra, pero bueno, sacamos quizá el segundo rival más difícil de la zona, con lo cual ahora, bueno, creo la fecha que viene, creo que es el sábado con Chile, ¿no? Sí. Así que, bueno, hay que estar ahí atentos. Igualmente, aquellos que nos gusta el rugby, hay otros partidos. El otro día, Irlanda-Sudáfrica. Fue muy, muy lindo partido, la verdad que un partidazo. Y uno puede ir mechando así, encontrando los resúmenes, por lo menos, de los partidos. Y realmente hay encuentros que son hermosos. Ezequiel, Martín, recordar que jugaron en el estadio de Santetiel, que me trae gratos recuerdos, porque fue sede de aquel dramático y glorioso partido donde Argentina le ganó por penales a Inglaterra en el Mundial de Francia. Ah, claro. ¿Se entiende? Ah, claro. Allí, en el Mundial de hace tanto tiempo, pasaron 25 años. ¡Bravo! Y realmente trae gratos recuerdos ir a comer a una cantina en frente a la plaza de Santetien, atendida por un italiano que nos hacía sentir como en casa. Mirá qué bueno. Viajando con Julito Chapeta, vamos a arrancar la sección también, la metemos con el deporte. Ahí vamos anotando esos lugares, por si uno viaja de por ahí cerca, ir a la cantina del Tano a morfar. Exactamente. Está Jorge Búzico, corresponsal y compañero en esa época de excursión que tuvo la desgracia de volverse antes por el fallecimiento de su papá y lo recordó en estos días. Y justamente estábamos recordando, para sacarle un poco de eso trágico que le ocurrió, la sobremesa que teníamos a la noche en la cantina del Tano, como le decíamos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Martinsito, sigamos con el Mundial. Bueno, ya sabemos entonces que el sábado que viene vamos con Chile, ¿no? Exactamente, sí, Japón contra Samoa. Perfecto, muy bien. Ahí veremos, a ver si trataremos de clasificar por lo menos segundos en lo posible para seguir recorriendo este Mundial. Sí, vamos, a que poner primero, vamos a Pumas. Y otro resultado que sorprendió en el Mundial de Rugby fue Legales, que llegan a Australia, que está a un paso de quedar afuera. Eso sería, te diría, que ya la sorpresa máxima, ¿no? Sí, ¿no? Claro, uno siempre se va marcando el esquema de estos Mundiales con los cuatro grandes dentro del rugby, como jugando ya las etapas más definitorias. Y que quede Australia, ya no clasifique en su zona, va a ser una sorpresa inmensa, inmensa. Sí, no, de lo que sé de rugby, me sorprende, no puedo creer. Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos a tener que seguir los próximos encuentros, a ver cómo se van definiendo cada zona, ¿no? Sí, ¿no? De verdad, bueno, mira, a Inglaterra le ganó 71 a 0 a Chile, no puedo creer el resultado ya. Inglaterra le ganó 96 a 0 a Anambia. O sea, la verdad que esto es impresionante, lo que está dejando el Mundial. En general, los que no están acostumbrados al rugby, el rugby tiene una gran diferencia con el fútbol. Uno a veces en el fútbol está goleando a otro equipo y a veces hasta, no sé si lo llaman por código, por lo que sea, muchas veces el equipo que está goleando levanta un poquito el pie del acelerador. En rugby es todo lo contrario. Hay que seguir desde el primer minuto hasta el último. Si te puedo hacer 154 tries, te voy a hacer 154 tries, porque no se le considera ni sobrador, ni estar aprovechándose del contrario. Es simplemente el equipo que juega mejor le gana al que juega peor. Y no hay tutía. Después cuando se termina, vienen los tercer tiempos, se saludan, se abrazan y eso es el rugby. Esa es la gran diferencia. Entendió la declaración del técnico de Chile, Ezequiel. De un lado estamos los payasos y del otro los dueños del circo. ¿Qué quiso decir con eso? Claro, es lo que quiere decir que hay, en el caso de selecciones como Chile, me parece a mí que lo que quiso decir es que las diferencias son tan grandes con respecto a las grandes potencias del rugby que realmente cuando vas a jugar vos te transformás un poquito en el payaso. Los tipos te mandan, te hacen recorrer. Si te quieren pasar por encima, te pasan por encima. Y uno se siente así, pero bueno, todos los equipos tienen que pagar de alguna manera su derecho de piso. Las grandes potencias del rugby no arrancaron del minuto cero siendo los mejores todo el tiempo. Bueno, hoy Chile está recorriendo un camino para empezar a transformar su rugby en un rugby de mejor nivel. Uruguay, ni te digo, Uruguay con Peñarol ha hecho una campaña impresionante con la franquicia de rugby dentro de lo que es una de las franquicias. Sí. Exactamente, tal cual. Y han sorprendido por la dureza, por la forma de jugar, lo que han mejorado. Ya hay tres jugadores que están jugando en Europa. Por eso, de a poco, lo que pasa es que se debe sentir así, como que las diferencias son tan grandes que habrá sentido por ese lado. Me llama mucho la atención porque en el rugby difícilmente encuentras declaraciones que sean ofensivas o con cierto sarcasmo con respecto a un rival o a una asociación. Por eso me llama mucho la atención. Pero la primera lectura que pueda hacer puede ser esa. Es porque vos sos el entendido en el tema. A mí me gusta el rugby, pero no lo sigo con la habitualidad y la asididad con que lo hacés vos o Martín. Sí. Sigamos, Martincito. ¿Qué más tenemos? Bueno, te hablé un poco de lo que fue Mundial y de lo local del rugby. Bueno, te cuento que Belgrano no tiene caso y perdió con el líder, ¿eh? 40-27. Trece partidos seguidos, tres derrotas. Lo puso en una situación que está ya sexto en la tabla. Recuerdo que clasifican los cuatro primeros para jugar el playoff. Todavía falta un poquito, pero se le complicó el camino a Belgrano Athletic. La verdad que sí, es una pena. Pero bueno, todavía falta, ¿no? Sí, sí, falta. Es un equipo joven, tiene que aprender, tiene que saber manejar mejor los timings de los partidos. Pero bueno, hay que, como decía al principio, hay que recorrer el camino, pagar el derecho de piso, formar a las nuevas generaciones, darle minutos. Así que bueno, ahí estamos. Exacto. Y nos vamos viendo a ver el transcurso del campeonato para los más equipos que también están ahí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Están siempre muy pegaditos, pero bueno, ya se van empezando a despegar un poco. No tengo acá presente qué cantidad de fechas faltan, pero bueno, cada partido se transforma en una final, más cuando tenés muy poquita diferencia. Belgrano hace tres partidos atrás, estaba cuarto, hoy está sexto para casi pasar a séptimo. Con lo cual, enseguida, un par de derrotas te dejan afuera de la pelea por los play-offs. Sí, sí, ¿no? Dios mío. Lo que es el deporte, ¿no? Cuando estás bien, eso es una cosa. Pero cuando estás mal, ¿cómo cambia la cosa, eh? O no podés, digamos, no podés distraer mucho ni la energía, ni la concentración en campeonatos como estos, en la cual están todos muy, muy pegaditos. Muy, muy, tal cual, de verdad. ¿Qué más? Bueno, ahora me voy al lado del automovilismo porque otra vez, Verstappen en Japón. Dios mío, ¿cómo está, eh? Ya está, ya está, digamos, ya no sé cuántas carreras quedan, pero debe estar ahí ya un paso de otra vez de ser el nuevo campeón del mundo, ¿no? Sí, sí, ahí es sexta historia. Tremendo, sexto título da, perdón, con revól también. Qué bárbaro, qué bárbaro, un fenómeno. Dios mío. Y acá, bueno, salió el ganador Hazard, el top race. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? También tuvimos algo de bola y las panteras que no pudimos clasificar a la siguiente etapa, perdimos 12 partidos, excepto contra Perú, que le ganamos 3 a 2, pero bueno, quedaron quintas o no menos, hicieron una linda campaña. Bueno, una lástima, a seguir compitiendo como siempre. ¿Sí, no? Sí, claro que sí. ¿Qué más? No, me quiero olvidar del tenis también. Del tenis, sí. A ver, contanos del tenis. Que tuvimos una doble competencia porque por un lado tuvimos afuera y por otro lado tuvimos la Lever Cap, que ganó el resto del mundo. Exactamente, sí. Vamos a contarle a la gente. Es una competencia que se hace entre Europa y América. Se hace como una especie de seleccionado. La cabeza de Europa era Bjorn Borg y la cabeza de América era McEnroe. Impresionante, la verdad, lo de verlo a estos dos eternos jugadores capitaneando sus equipos. McEnroe, con las mismas mañas que tenía hace 20, 30 años en la cancha, la sigue teniendo ahora. Es una cosa increíble lo de poder ver a estos grandes de todos los tiempos todavía en una cancha, ¿no? Sí, verdad, ¿no? Es una cosa increíble. En otras ediciones fue más peleado los resultados entre Europa y América. En esta, América fue como que tuvo de entrada, empezó a sumar triunfos y se le hizo más fácil poder llevarse el trofeo entre la lucha entre América y Europa. Sí, sí, es verdad. Así que, bueno, ¿qué más? Y no me quiero olvidar de Hugo Carbelli, argentino, que ganó el Challenger de Antofagasta, que le ganó a Tristan Boller por 3, 6, 6, 1 y 7, 5 y es el cuarto título de argentino en esta categoría. Qué bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, me encantó. Y de Lourdes Café, que también se consagró en el 40 de Parcic, no me salió bien el nombre, pero esto fue en Bulgaria. En Bulgaria, muy bien, perfecto. 6, 1 y 6 y 2 a una turca. Excelente. Bueno, creo que ya recorrimos casi todos los deportes, ¿no, Martín? Creo que recorrimos todos, no sé qué me falta. No, creo que nada, nada. Martincito, como siempre, cualquier cosita estamos en línea, cualquier novedad. Hasta las 18 horas seguimos aquí en Sensaciones por Radio del Pueblo y Estación Radio Puente. Vale, genial, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Nos reencontramos con vos el próximo lunes.